...como deseábamos. No sé muy bien de lo que hablas, señor. Pues para mí la fortuna es solo tener un poquito ahorrado y vivir tranquilo con mi familia sin meterme en líos ni pendencias. Son ellos, Sancho. Treinta o más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla. ¿De qué gigantes hablas, señor? Esos son simples molinos. Cállate, ignorante. Yo seré un ignorante, pero usted está loco. Son molinos de viento. ¿Y eso qué pueden parecer brazos? No son, sino aspas. Son ellos. Los conozco bien. Permítame usted decirle que tiene la cabeza a pájaros y que ve las cosas no con los ojos de la cara, sino con los de su desbocada fantasía. Pero le advierto que si se mete en otro lío, no seré yo quien venga a ayudarle. ¡Briare! Es él en persona. No se vale que le conozco. Si sigue así, le dejaré solo. Y si no me regala la ínsula, poco me importa. Pues más vale un sancho sin propiedades que unas propiedades sin ningún sancho. No te he pedido que participes en la batalla. Observa desde aquí mi heroísmo. No huyáis, cobardes y miles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Seguro que la lío otra vez. ¡Temblad, cobardes! Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos, villanos. Afuera, canalla y gente, rendíos a mi fuerte brazo. ¡Vendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Os haré probar mi doble acero! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Molitemos matadores! Y si no, probad el templo de viajeros. ¡Guerra! 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 ¡Oh, espíritus del mal, que transformáis en molinos los gigantes! ¿Qué le había dicho yo, señor? Venga, deje que le ayude a acomodarse. Sin duda, el sabio Prestón, mi peor enemigo, ha sido el que ha producido este encantamiento. Ha transformado al gigante Briareo y a todo su cortejo en pacíficos molinos. Pero de nada os valdrá el engaño, bellacos. Nada valdrán, Prestón, tus malas artes contra la bondad de mi espada. Digamos, señor, que yo creo todo lo que me dice, pero endereces un poco, que parece que va como de medio lado, sin duda por el molimiento de la caída. Esa es la verdad, pero no me quejo porque no he estado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna. Si algo le duele, quisiera que se quejase, como hago yo. Creo que los escuderos no entramos en el juego de no quejarnos de los caballeros andantes. Que yo, al menor dolor, grito. Grito por el daño y también, además, para ver si alguien viene a socorrerme. No te pido que me ayudes ni que muestres valor. Que la audacia y la arrogancia no son necesarias para un escudero como tú. ¿Por qué no descansamos en ese pueblo vecino? Pero no ves que debemos seguir adelante. Oye, tira para adelante.